Soy Ruy Fernández, jugador del Real Madrid de la Selección Española de Broncesto. Estoy aquí con Indiva Active. Para mí ha sido una máquina espectacular. Me está ayudando muchísimo en toda mi carrera deportiva. Gracias a una de mis fisioterapeutas de confianza, puedo usarla y seguir con ella. Llevo ya muchísimos años de carrera profesional y mucho de ellos es también gracias a Indiva por todo lo que me ha aportado. Me hizo llegar a una Olimpiada que fue la de Londres y la verdad es que le agradezco mucho porque me ayudó muchísimo a hacer una recuperación en tiempo récord. Creo que este tipo de Indiva creo que ayuda muchísimo al rendimiento deportivo, por supuesto, y yo suelo utilizarlo muchísimo también después de los entrenos para hacer, digamos, un descanso más activo. A toda la gente de Indiva Active, muchísimas gracias por todas las facilidades que me dais, por todo lo que aportáis al mundo del deporte. Nos vemos pronto seguramente y un abrazo muy grande.